hola hola chicas bienvenidas al canal para los que no me conocen me presento mi nombre es isa y bueno yo aquí estoy trabajando por unas horitas en la mañana y también distrayéndome aquí mirando unos videitos hola hola chicas bienvenidas nuevamente al canal para los que no me conocen me presento mi nombre es isa y le doy una super cordial bienvenida a esta su casita que estoy viendo aquí los vídeos de mi amigo willy yo soy willy me gustan mucho los vídeos de él porque es mucho que ayuda mucho entonces yo lo apoyo en anuncios y todo porque es una persona de muy buen corazón y para mí yo creo que sus canales son excepcionales para darles el apoyo entonces me gustan mucho los vídeos de él me gusta mucho la ayuda que le proporciona tanta gente y obviamente pues el apoyo en los anuncios es súper importante porque eso depende para pues hacer las ayudas que él que él proporciona entonces bueno chicas como bien ahorita está armando estos bichitos tengo trabajo son como 60 mil anoche durante un ratito armé dos cuatro seis seiscientos ahí los tengo ya son como unos conitos aquí están y bueno hoy voy a armar otro poquito hoy no va a sacar venta chicas saqué lunes no saqué sábado domingo lunes martes hoy miércoles no voy a sacar porque porque tengo esta situación chicas tengo esta situación y para mí es súper importante ir a esta reunión me citaron a las dos de la tarde entonces voy a ir me citó la coordinadora y dice motivo de la citación atención y direccionamiento para detectar talentos excepcionales en los estudiantes entonces esto me citaron para que yo vaya en representación del niño obviamente soy la mamá y voy a ir a ver porque me citaron obviamente pues vieron algún talento en mi niño para mí que yo creo que es lo que tiene que ver con artística porque es muy bueno para dibujar y para hacer su arte en plastilina entonces yo creo que es por eso que me citaron porque tiene un talento excepcional dije ahí entonces nos citaron a varios padres de familia y para mí es súper importante ir entonces hoy no va a sacar venta por eso chicas porque a la hora que me citaron estoy en pleno en pleno pues ajetreo de lo del emprendimiento y ahora chicas entonces voy a aprovechar y hoy voy a tratar de quitar unas cositas de Halloween porque quiero ya empezar a quitar y hacer una limpiecita para ya dejar despejado para empezar a adornar yo adorno de diciembre la última semana de noviembre adorno yo no me gusta adornar antes entonces la última semana de noviembre me pongo a adornar entonces voy a quitar ya empezar a quitar las cositas de Halloween lo que tengo colgado no es que hay que bajar escalera entonces no pero bueno les voy a mostrar ahorita como está la casa voy a aprovechar y hacer lo más que pueda hoy pues para mañana así ya hacer pues sacar mi ventica gracias a Dios me ha ido muy bien saqué estaba domingo, lunes, martes me fue súper bien bendito yo sé que eso está bien por ustedes por sus oraciones y por la buena energía que me hacen llegar que hacen que pues que me vaya que me ha ido también en la ventica de mi emprendimiento entonces bueno chicas voy a hacer hoy si voy a aprovechar que no voy a sacar venta y voy a tratar de hacer lo más que pueda para antes de las dos pues irme a la reunión que me hicieron entonces bueno chicas les voy a mostrar cómo está la casa ya voy a dejar por ahora voy a dejar esto hasta aquí en las horas de la tarde y noche voy a seguir trabajando porque chicas miren les voy a mostrar aquí están son de 100 en 100 ya hice 600 ya Mario me pagó estas me pagan depende de la cantidad que haga entonces lo que él me paga también lo invierto en el emprendimiento lo que yo estoy agarrando de ahí también es para pues para meterle el empujoncito económico a lo que yo estoy haciendo y pues estoy contenta y gracias a Dios pues me ha ido bien porque he vendido todo lo que he sacado solamente chicas les confieso que solamente he sacado bayunas pastel de carne y arroz arroz con carne y huevo y arroz con carne y pollo no he sacado más nada gaseosa panelada eso sí he sacado pero quiero por lo menos los sábados si meter papitas huevitos vamos a ver qué más qué más meto pero siento que las empanaditas pues la gente les ha gustado y obviamente vienen y me compran en las horas de la tarde no saco en la mañana chicas porque en la mañana yo no tengo el para sol entonces a esta hora esto entra todo el sol para esta parte y ya se ve está entrando el sol entonces obviamente no puedo sacar venta en las horas de la mañana porque es mucho el sol que me pega entonces aprovecho y en las horas de la tarde sí lo hago a partir de las 3 yo estoy sacando mi venta hasta aproximadamente bueno hasta cuando venda ayer por lo menos saqué me agarro el tarde la saqué casi a las 3 y media de la tarde la venta y ya a las 5 no tenía ni una empanada no tenía nada ya todo lo había vendido gracias a Dios y aproveché entonces entré acomodé lo más que pude y me puse a trabajar en esto en armar los bonitos en armar los bonitos chicas y mire y aproveché el tiempo de que vendí rapidito y entré a trabajar en esto entonces ya lo que me gano hoy y me gané hoy y lo que me gano ahorita la tarde lo voy a invertir en lo de mi emprendimiento y estarle metiendo pues más cositas obviamente pues todo se va que servilletas que el papel absorbente que los vasos acabaron que los vasitos del ají que los ingredientes de pues de hacer las empanadas que el aceite todo eso pues es gasto chicas todos los días hay que invertir entonces si me sirve pues meter otra cosita que me gano pues en la inversión de mi emprendimiento bueno chicas voy a aprovechar y vamos a ver que tanto hago hoy que tanto me rinde la mañana y bueno muchísimas gracias por acompañarme nuevamente a este video en este video y por favor no se los olvide de regalarme su like aquí seguiré pues apoyando a mi amigo Willy y bueno chicas yo ahorita voy a sacar la basura también voy a acomodar la losita que tengo ahí voy a lavar la otra que es del desayuno echarle una pasadita a la encimera limpiar un poquito la estufa ahorita también voy a lavar el botecito donde yo meto la bolsa para la basura de la cocina porque ese si trato de lavarlo seguido por lo que ahorita pues si estoy utilizando pues mucho aquí en la cocina y se me ensucia con mucha facilidad bueno miren chicas ya limpie cocina esto fue rapidito los platicos del desayuno como es lo que estaba ahí y ya tengo que acomodar aquí la cestica de la basura que está allá que la tengo que lavar así está la casa no está muy sucia pero si voy a darle un poquito de mantenimiento por este lado también están trabajando miren chicas les voy a mostrar les voy a mostrar esta partecita donde está mi emprendimiento miren aquí está yo ahora y tengo que quitarte la baña y todo a ver si me queda el tiempo ahorita chicas tengo que limpiar también la mesita limpiar de nuevo el calentador echar una limpiadita les cuento que esta mesa me la regaló mi cuñada me la regaló con cuatro sillas dos por aquí dos por allá la mesita aparte tengo pues las tres mías tengo estas esas dos ahí la mesa ahora si yo la mantengo aquí ahí es donde yo me siento y el calentador como ustedes saben que va en la parte de afuera esta papelerita es de la habitación del niño pero tengo que comprar una papelera para tenerla pues allá afuera porque pues si la gente yo saco la mesita y pues ahí colocan su su servilleta y lo que han utilizado entonces miren chicas así está como les dije hoy no voy a sacar venta pero si voy a echarle una barrita y una trapeadita aquí a este lado siempre se llegan cositas y así voy a echarle una limpiadita y a ver que tanto recojo de lo de Halloween porque obviamente pues ya se acabó Halloween y el mes de octubre entonces voy a empezar ya a quitar las cositas que tengo por quitar y echar pues como les dije una limpiecita rapidita bueno mis chicas voy a quitar primero lo de la puerta estos ojitos si son del dólar o sea que si los puedo utilizar para el otro año y el papel obviamente si lo tengo que quitar porque el papel se descoloriza también se humedece por lo que estos días ha llovido y bueno del resto si voy a utilizar lo que son los ojos, la boca y la nariz pues para el próximo año y por este lado chicas ya he quitado bastante de lo de la decoración de Halloween voy a tratar de ordenar y embalar estas cajas para ponerlas en la parte de arriba tratar de envolver bien un plástico que tengo colocarles ese plástico que tengo chicas para que no se le entre ni polvo ni nada porque yo quiero pues que mis cositas se conserven para el próximo año poderlas colocar hay muchas cositas que aún están en muy buen estado pero yo cuando saco las decoraciones para adornar en esta fecha déjalo con si trato de quitar de sacar lo que está más feíto este año saqué bastantes cositas pues para desechar porque son cositas pues hechas hechas con cartón material reciclado que si a veces no aguanta mucho tiempo pero las cositas que he comprado lo que son también cuadros que yo también he hecho si los conservo desde hace varios años porque aún están en perfectas condiciones y bueno ya aquí voy a empalar la segunda caja y la tercera cajita que tengo ahí también ahorita la voy a acomodar la voy le voy a colocar este plástico es que es como un como un fil que llaman para que no se le entre pues ningún polvo tierra ni nada de eso y se conserve pues durante mucho más tiempo y así también proteger muchísimo más la caja miren chicas en esa cajita solamente voy a dejar como lo de otoño que son unas calabacitas el camino de mesa y las cositas que yo hice que pueden encontrar aquí en el canal un portarretrato una guía y una coronita que pues yo hice para acá para el canal estas cositas chicas van en caja pero no tengo la caja porque la caja que tengo encima del closet del niño son las cositas con las que yo comúnmente decoro y que las guardé no las voy a sacar sino hasta enero porque chicas ahorita voy a dejar completamente pues la casa así como pelona peladita porque pues ya le quité la decoración de Halloween pero no lo voy a colocar más nada porque a final de noviembre de este mes voy a colocar lo de navidad entonces quiero volver a echarle un retoquito de pintura muy clarita o sea no está muy sucia la casa pero pues sí quiero hacerle un retoque ya que estas dos cositas están embaladas están ya con las cositas de Halloween aunque ustedes vieron que acabé de empacar me faltaron esos tres fantasma los que tengo allá pero tengo que bajar la escalera y no eso lo haré el fin de semana chicas aquí tengo también unas cositas que puse en esta bolsa junto con las arañitas y miren la casa se ve pelona 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 pero la voy a dejar así chicas tal cual me falta lo de afuera pero está haciendo mucho sol entonces lo quitaré en las horas de la tarde o en la noche para dejar pues ya la casa completamente pues limpia así pelona para el retoquito de pintura porque miren ustedes saben muy bien chicas que por lo menos estas paredes si se ensucian bastante tengo que acomodar ese rompero chicas que tengo ahí ahí tengo mucho que hacer tengo mucho que hacer tengo que limpiar la mesita ya aquí también quedó pelón pelón el pasillo me faltó fue lo de afuera ahí se ve la guirnaldita que hice también para acá para el canal quitar la telaraña y eso los fantasmas chicas los voy a desechar porque ya tengo como tres años de estarlos colocando ya no los voy a poner el siguiente año pues si Dios me tiene con vida pues colocar otras cositas afuera tengo que quitar las dos guías que si voy a guardar las dos guirnaldas las de las de murciélago y las de las calacas y esa telaraña también la voy a quitar la coronita pues obviamente ya no sirve quitaré los murciélagos de foami y ya chicas eso sería todo miren como se ve ya la casa pelona pelona me faltan esos tres como les dije y ya también ya quité lo del comedor que son los individuales y el bichito cosito de madera que es un adorno que compré en el que hice happy halloween la cocina también está así ya quité todo lo de la nevera y lo que tenía en las paredes en este lado lo mismo lo que tenía en las puertas y bueno eso me toca que encajarlo pero no sé qué hacer si mi mario me dijo que esperara que ya en la tarde me trae una caja pero bueno ahí lo dejaré mientras tanto tengo que comprar una cajita chicas organizadora que viene el dólar vale 16 mil pesos dios quiera que me la pueda comprar pronto para colocar todo lo que tengo de manualidades y eso ahí foami y todo eso porque quiero también despejar las repisas y bueno quitar todo lo que lo que tengo ahí para que no se vea tan desordenado ahí sigo trabajando con lo que les dije chicas de a poquito estoy trabajando ahí y bueno ya ahorita estas cajas las coloco en la parte de arriba para ponerme hacer pues la limpiecita como les dije una limpiecita rápida dejar todo limpio chicas para ya la decoración de navidad la pinturita que les dije la decoración de navidad y listo de navidad de navidad y listo Gracias por ver el video. 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 Tengo que subir esas cajas para la parte de arriba. Aquí tengo unos cuadritos y unas cositas de cartón que metí ahí. Tengo que amarrarlo bien para que no se llene de polvo porque arriba sí se llena mucho de polvo. y esto que me falta una caja para meter esto último, ya sería todo, ya también ya limpié la repisa, tampoco voy a poner nada, tengo que despejar esta parte porque aquí tengo que ordenarlo, no sé si utilizar una canastica que tengo ahí debajo del mesón de la cocina de la encimera, ahí donde tengo las tapas, pero voy a utilizar otro otro tracción grande para las tapas, total no son muchas y esa canastica la utilizo y chicas utilizo la canastica donde tengo yo las tapas ahí está debajo de la encimera de la cocina y utilizo otro traccióncito para meter las tapas, total no son muchas y esa canastica la utilizo para meter todas las cositas que yo tengo, moldes y las cositas de manualidades para despejar un poquito ahí, ahí es donde yo ahorita estoy trabajando con ese trabajito que les mostré esta mañana hace rato, y bueno ya por aquí también estaba ritropeada, la habitación de la niña también no hice nada, lo que hice fue cerrarla cuando ya llegué pues que la ordene aquí tengo que pues ordenar también esta losita me voy a poner a hacer el almuerzo y miren chicas como amaneció como amaneció no, esta mañana estaba haciendo sol y miren está lloviendo empezó a llover y se puso oscuro, oscuro, oscuro tengo que hacer vueltas en la tarde Dios mío pero bueno, ahí así como esté pues saldré, no sé Dios quiera que no llova muy muy fuerte porque si tengo que bajar también a comprar las cositas que me hacen falta y a ver que más hago y bueno aquí está el uniforme del niño que ya acabo de llegar y ya se lo quité, se lo puse en jabón lo pondré debajo del techo para que se alcance a secar mañana tiene física, o sea que eso no lo utiliza lo puedo lavar mañana y bueno chicas, así quedó la casa ya despejada ya quedó pelona pero ahora sí la voy a dejar me gusta así, no sé me gusta este concepto de que no no tiene muchas cosas me gusta así tal cual y bueno chicas mañana si Dios quiere les voy a grabar cuando esté ahí en mi negocito en mi emprendimiento en mi negocio porque alguien me dijo de ustedes que no disminuyera las palabras que todo es a lo grande negocio casa todo así porque eso sí las palabras han de entrar en energía entonces se disminuye decir casa negocio todo nada en diminutivo y eso lo voy a hacer muchas gracias a esa persona no recuerdo cómo se llama la chica pero bueno sí lo haré porque de verdad tiene mucha razón y donde estás muchísimas gracias estos escandalositos a veces no me dejan ni hablar sobre todo ella es súper escandalosa entonces bueno voy a subir esto ahorita también para la parte de arriba ordenar esto no sé voy a ver si busco la cajita que tengo arriba del plus del niño y eso yo miro donde le encuentro a como porque necesito de verdad despejar esto y ya subir todo y embalarlo arriba y ordenarlo entonces bueno chicas muchísimas gracias las espero en el próximo video que espero grabar que espero grabarles cuando esté allá trabajando eso lo voy a hacer chicas tenganlo por seguro que sí lo voy a hacer entonces bueno muchísimas gracias las espero en el próximo video y bye chicas Dios las bendiga a todas que sí lo voy a hacer y lo voy a hacer chicas